Para cantar la bomba Para cantar la bomba se necesita una copa de gracia Una copa de gracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Y yo no soy marinero Yo no soy marinero por ti seré Por ti seré, por ti seré Cuando canto la bomba Cuando canto la bomba yo estoy contento Porque yo no colma yo Porque yo no colma yo con tu instrumento Arriba y arriba Arriba, arribita, arribita Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitón, soy capitán Una vez que te dije Una vez que te dije en gargortina Se te puso la cara Se te puso la cara con la clarita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.